Por lo tanto, hoy vamos a hacer un análisis muy, muy bueno de la actualidad del FC Barcelona junto a estos dos fenómenos. Rubén, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Nacho y Jordi? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien, no? Se presenta un programa muy interesante, sobre todo para Jordi y para mí. Para ti, Nacho, no lo sé, pero para nosotros, muy bueno. Sí, la verdad es que sí. Buenas noches a todos. Un placer estar aquí con vosotros dos. Jordi, que hoy te estrenas en el canal, entiendo que con ganas, sobre todo por lo que vamos a hablar. Pues la verdad es que sí. Cuando me contactó Adrián, yo se lo dije, le dije, yo puedo hablar de fútbol porque soy entrenador nacional, pero llevo casi prácticamente dos años sin entrenar, mucha visualización de partido, pero dentro de este contexto, menos mal que tengo un buen apoyo cercano con Rubén y podemos hacer una buena jugada. Podemos hacer una buena jugada y la vamos a hacer, la vamos a hacer. No os preocupéis por ello porque ya os digo que viene un programa muy entretenido, pero antes, ¿por qué hemos traído a Jordi y a Rubén al directo de hoy? Porque hay que hablar del hombre que estoy poniendo en pantalla, de Hansi Flick. Hansi Flick, que lleva cuatro partidos oficiales con el FC Barcelona, son cuatro victorias, por lo tanto, 12 puntos en liga. Pero sí hay que hablar de Hansi Flick, no solo son por los resultados, sino por el juego. Porque el Barça estamos viendo una imagen totalmente diferente, totalmente diferente en este inicio de la competición doméstica respecto a lo que veníamos viendo en las últimas temporadas. Y claro, esa es la primera pregunta que os quiero hacer a ambos. ¿Cuáles son, vosotros como analistas, como entrenadores, cuáles son vuestras primeras impresiones a nivel general de lo que habéis visto del Barça de Hansi Flick respecto a lo que veníamos viendo con Xavi Hernández, con Koeman y sus anteriores predecesores? Dale, Rubén. ¿Qué da tú? Bueno, a ver, ya hay varios factores sobre todo a destacar. Principalmente es la velocidad de juego y en lo que es el aspecto del trabajo de la presión del equipo. Para mí me parece que son dos de los aspectos más importantes a destacar, principalmente. Luego, evidentemente, ha mejorado mucho el tema de automatismo, sobre todo en serie de balón, jugamos más en campo rival. Tenemos una serie de jugadores que, están aportando mucho más que la temporada anterior. Estamos viendo como hay jugadores mucho más acoplados a este... Para mí, siempre lo diré, siempre será un 4-3-3 asimétrico, cambiante, con jugadores con interiores que cambian, con no tener un claro media punta. A ver de que es un sistema bastante móvil, es decir, que es muy dinámico, que cambia bastante. Y otro de los aspectos, quizá, es que esa verticalidad del juego favorece mucho a los jugadores que tenemos arriba y que, principalmente, me parece que es lo que, sobre todo, más hemos ganado. Sí. A ver, yo los aspectos que más me he dado cuenta de ese cambio, estoy totalmente de acuerdo con Rubén, con lo que es la verticalidad o el vértigo que ahora mismo inyecta el equipo de Flick y la presión. Pongo un ejemplo, estuve el día del Mónaco allí, el día del Gamper, y me fui muy degustado por la sensación de que no presionábamos correctamente. ¿Qué pasó? Se ve que no fui el único que se dio cuenta de que si tú a Lewandowski lo retrasas y le generas menos capacidad de presión y le dices que solo se ocupe de un pivote y que no vaya tan rápido a presionar a ambos lados, está más descansado, genera más ocasiones. Y uniendo lo que ha dicho Rubén de verticalidad y la presión, me parece alucinante la capacidad que tiene ahora mismo el Barcelona, incluso estando en campo propio, incluso estando el rival con balón, la capacidad que tiene de que la altura defensiva se vaya poco a poco adelantando, que obliga al equipo rival a jugar más en su campo que en el campo del Barça. O sea, ese es el aspecto que para mí más destaco, también contando con los dos que ha dicho Rubén. Rubén... Tengo, Nacho, si quieres, tengo, por lo que está diciendo Jordi, además, si quieres que ponga una imagen en mi pantalla o si queréis verla, suelto por remarcarlo. No sé si puedo... A ver... Es una foto, no sé... No sé cómo la puedes poner. ¿Presentar pantalla? Intento. A ver, intenta, a ver si se puede... Sobre todo porque es uno... Bueno, a ver, si podemos, es un aspecto clave, sobre todo por lo que estaba comentando... Lo que estaba comentando Jordi, que estamos hablando. Si pudiera... A ver, porque a lo mejor tengo que editar aquí esto un momento. A ver, pónmelo y miro de... A ver si lo consigo. De organizarlo. Sobre todo porque si podemos, yo creo que se veía a lo mejor más claro, ¿no? Sobre todo esto que estamos comentando. Sí, sí. Si queréis, mientras él, siempre Rubén, mete la foto, voy a coger también lo que ha dicho de la simetría, del sistema de juego, de la idea, o del método, o de cómo se están ubicados los jugadores. Me gusta mucho cómo los tres del centro, independientemente si se juega 1-4-2-3-1, 1-4-3-3, es cómo las alturas son totalmente diferentes y eso genera que ahora mismo el nombre que es el Dani Olmo, tenga esos espacios indefendibles, indetectables para la defensa, que hace que sea un buen receptor, tenga una capacidad de giro buenísima, encima la calidad técnica que tiene, pues hace que se resalte más toda la calidad técnica individual que tiene. Igual que Rafinha, lo mismo cuando recibe ahí. Rubén, una pregunta. ¿Es imagen o es vídeo? Imagen, imagen. Es imagen, vale. Voy a intentar cuadrarlo en un momento. Pero de mientras os voy haciendo una pregunta, antes de seguir cuadrándola. Has sacado un nombre encima de la mesa, Jordi, que quiero destacarlo, porque en esa verticalidad, en ese juego interior, hay un nombre que realmente lo está cambiando todo en estos dos últimos partidos, que es Dani Olmo. Y yo os quería preguntar cuánta influencia tiene la llegada de Dani Olmo para ver el Barça que estamos viendo. A ver, yo creo que me parece, le hemos visto realmente un partido titular, hemos visto el partido que cambia con el Rayo, lo que cambia totalmente él. Es un jugador, yo creo, muy del estilo de Hansi Flick, ¿no? La verdad, al final estamos viendo un jugador muy móvil, un jugador que pisa mucho área. Tiene un mapa de calor, la verdad, que está muy cercano a lo que es la frontal y pisando área siempre. Nos favorece mucho tener un jugador muy del estilo Pedri, pero más vertical, quizá más ofensivo en ese sentido, ¿no? Un jugador que pueda tirar más a puerta, y yo creo que el año pasado en ese sentido no terminábamos de encontrarlo. Encima es un jugador que tiene mucha potencia física, tenemos que aprovecharlo. Mientras Recembo sí que no tenga ningún tipo de lesión en esta temporada, pero me parece que es un jugador que, sobre todo lo que es la llegada y la recogida de Bronenari, el otro día metió un gol en fuera de juego, tuvo un palo también en acción de falso remate de Lewandowski. Me parece que aporta mucho al juego ofensivo del Barça y es algo que creo que anteriormente no teníamos. Pedri me parece que es un jugador más filtrador, no tiene quizá esa capacidad de remate, aunque hizo gol también. Me refiero al partido contra el Valladolid, o sea que yo creo que ganamos mucho con un jugador como Dani Olmo. Yo creo que encima ha encajado de maravilla y creo que Hansi Flick va a tener mucho apoyo en el campo con él. Sí, opino lo mismo que Rubén. Y le añado una cosa más, es una pieza más. El tener un pivote posicional hace que no tengas que ubicar, como el año pasado tenía que ubicar a Gundogan, muy cerca de generar salida de balón, o reinventarte a Christensen, que aunque los minutos que hizo los hizo bastante bien, pero sí que es cierto que esa ubicación de un pivote posicional hace que nuestro media punta o ese interior o ese 10 tenga esos espacios, tenga la posibilidad de ser más vertical, tiene más posibilidad de generar más ocasiones de gol, de llegar al área, que es lo que demandábamos o visualizábamos en Gundogan cuando lo vemos con Pep, básicamente. Estoy mostrando ahora la imagen en pantalla que me ha pasado, en este caso, Rubén. Rubén, ¿qué es lo que nos quieres destacar con esta imagen que nos muestras? Mira, esto es una salida de balón rival, ¿vale? Aquí hay una situación clara de la presión o sobre todo el posicionamiento que tiene el equipo en fase defensiva en el saque de puerta rival. Hay algo que ha dicho antes Jordi, que es, no sé si lo veis este jugador, se coloca en la línea de medios para cerrar, ¿vale? Y vemos que los jugadores que van a hacer ese esfuerzo físico más alto a la hora de tener que salir a la presión, en este caso son los dos extremos, tanto Rafinha como la Pinyamal. Aquí, en este lado, en este trocito, aparece Pedri. Es decir, estamos situando a dos jugadores que físicamente a lo mejor no tienen ese impulso o esa salida o esa aceleración para poder realizar la presión. Sin embargo, están colocados posicionalmente para poder ayudar en la salida. A lo cual, tanto Rafinha, en este caso, como la Pinyamal, en el caso de que tengan que salir a la presión, ya está cerrando totalmente al rival en salida. Y, aparte de eso, que son jugadores que físicamente te pueden aguantar más el esfuerzo. Entonces, es muy importante. Levantos que el año pasado se situaba en la posición totalmente central y luego era el que cerraba tanto un central o otro en salida, que no voy a decir que lo hiciera mal. El problema era el ritmo, el problema era el aspecto de la velocidad a la hora de realizar la presión. Si tú quieres que tu rival no juegue con la línea de medios y se asocie, tienes que intentar que estos dos jugadores evidentemente estén cerrados, pero sobre todo que aquí hay agilidad para poder cerrar el espacio a la hora de asociarse al equipo rival y que acaben o rifando el balón o perdiendo lo que hemos encontrado muchas veces situaciones de robo prácticamente en el rival y no se ha ido muy bien. No sé si tienes otra... Sí, sí, Jordi. Perdona, Nacho. Y a eso hay que sumarle que además tú liberas al lateral más alejado. En este caso sería el lateral derecho del Valladolid. ¿Vale? En eso sí que es verdad que Valde peca a la hora de concepto defensivo. No quiere decir que sea mal defensor, pero en cambio si tú generas que el hombre libre sea el lateral izquierdo, Koundé no pierde un duelo defensivo. Ahí ya tienes una recuperación de balón. Vamos a hablar más adelante, pero es que el nivel que están ofreciendo los dos centrales que no pierden un duelo defensivo hace que tú tengas más facilidad de tener un buen juego porque no pierdes duelos. Claro, ahora os estáis centrando sobre todo en la figura más de los defensas, de cómo ganan esos duelos. Porque claro, una de las grandes sellos de identidad de este Barça de Flick, como bien mostraba Rubén en esa imagen, es la presión alta, el posicionamiento sin balón de los futbolistas del FC Barcelona cuando tienen que robar en campo contrario. ¿Qué es lo que habéis visto diferente en este Barça de Flick respecto a lo que veníamos viendo? Porque una de las cosas que le ha fallado al Barça en los últimos años es que cuando presionaba arriba llegaba tarde, salían con mucha facilidad el equipo rival y el partido en ocasiones se convertía en un auténtico corre-calles donde había muchos espacios. ¿Qué creéis que ha cambiado? Bajo mi punto de vista lo que ha cambiado aparte de las ubicaciones de los jugadores a la hora de la presión y de esa defensa tan adelantada es que te genera un acierto que el rival no te va a generar. Es que la visualización del partido que veo yo es que el Barça sabe que va a recuperar el balón. ¿Está más convencido de que en campo rival va a recuperar el balón? Ahora bien, esos trabajos de Flick, esos trabajos que... Yo no voy a decir lo que hacía Xavi o lo que hace Flick porque no estoy dentro del vestuario. Entonces, si supiéramos la información de dentro del vestuario diría, mira, es que los jugadores no querían presionar porque... No, no, no. Es que están más convencidos de que van a recuperarlo. Puede ser que el aspecto físico esté contando. El aspecto táctico y ubicacional también esté contando. Y de que, bajo mi prisma, bajo mi punto de vista, el nivel de los cuatro equipos que te has enfrentado, exceptuando el Atlético de Bilbao, no son rivales muy altos. A esto hay que verlo pues el día del Dortmund o el día del Bayern o cuando te enfrentes al Girona esta semana, bueno, la semana que viene, a ver esa confianza o esa... Saber que la vas a recuperar si es igual. Estoy totalmente de acuerdo. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta también porque cuando tú te planteas partidos, vamos a decir, de nivel inferior, con todo el respeto al mundo, no tengo ganas de faltar respeto a nadie, pero la realidad es que el año pasado estos partidos se nos atragantaban. Entonces, ver que en este caso el equipo responde ante rivales que te lo van a poner más fácil, sobre todo la manera de reaccionar, porque el día del rayo tenemos que reaccionar, tuvimos que reaccionar y el equipo lo sabe hacer. Para mí el posicionamiento sobre todo es lo más importante del equipo. Creo que ese movimiento de fichas de cara a aprovechar los esfuerzos físicos que jugadores sí pueden hacer con respecto a los que quizá por edad o por el motivo que sea, da igual, no pueden hacerlo, me parece clave. El tema del convencimiento sobre todo en el esfuerzo de la presión tras pérdida me parece súper importante, como decía Jordi, me parece que es clave y sobre todo, no sé, decir que a lo mejor el mensaje es nuevo y cala un poco más porque es otra persona la que te lo dice. No lo sé si, como dice Jordi, no sé si es una cosa u otra, lo que está claro es que el equipo a día de hoy yo veo los partidos y a mí no me genera miedo el rival cuando tiene el balón en salida o incluso cuando perdemos el balón. Los entrenadores muchas veces hablamos de sensaciones. Cuando tú puedes jugar contra un rival más o menos superior a ti, da igual, me importa, pero el tema principal es qué sensación tienes tú cuando a ti te atacan. Si tú eres capaz de contrarrestar o neutralizar las acciones del rival en todo momento, a ver si te van a llegar a puerta, es que si no te llegan a puerta le estás dando un baño y en primera división no suele ocurrir. Por lo tanto, sí que me parece que en ese sentido tiene mucho mérito el poder estar concentrados 100% en rivales de esta entidad y que luego, como bien dice Jorvi, hay que demostrarlo con rivales que sí, evidentemente, te van a exigir mucho más y que técnicamente y de ritmo te van a exigir evidentemente. En este sentido, en relación a todo lo que estamos hablando, sobre todo de la mejoría general que ha tenido el Barça de Hansi Flick desde la llegada del técnico alemán, ¿a vosotros qué os ha sorprendido más? ¿La mejoría con balón o sin balón? Para mí va en pack porque realmente el Barça ha mejorado en ambas facetas pero no sé cuál os ha llamado más la atención de ambas. A ver, a mí particularmente creo que va todo unido y va conjunto, ¿vale? Me parece que es súper importante, a veces separamos las fases del juego y realmente van muy unidas, no me parece que sea justo el decir que el Barça de Hansi Flick saca mejor el balón jugado, lo que sí me parece es que es un equipo que saca el balón de una manera mucho más inteligente. Tenemos un porcentaje de pases en campo propio que es muy bajo con respecto al centro del campo y con respecto a los tres cuartos de campo o campo rival. Estamos hablando de que el Barça me parece que en el Valladolid daba un 19% de pases en campo propio y a partir del medio campo en adelante daba el resto. Es decir, nos hemos saltado quizá la primera línea de presión con un juego más rápido, más vertical, mucho más perpendicular a la portería que el año pasado, por ejemplo, en este sentido la diferencia me parece muy clara y esto también te permite, ahí te lo he puesto a compartir por si pudieras, que esa acumulación de jugadores en campo rival lo que te permite es que tengas, como estábamos diciendo, esa opción de recuperar mucho más rápido y estar mejor posicionado y mejor colocado. Me parece que este reparto de espacios es lo que hace que el equipo salga ganando. Esto es una serie en campo rival, sobre todo para que lo vea Jordi también lo pueda comentar ahora. La estoy ya mostrando a la gente. Vale, guay. Fíjate la altura de Kugarsí y Íñigo. Es que es una locura, es que juegas a casi 60-70 metros de tu portería y lo bueno es que este año se ve como un Mark Ter Stegen más activo fuera del área. Hubo dos, tres acciones donde el Valladolid se quita el balón de encima, intentan a través de una transición rápida generarte algo, pero enseguida está Ter Stegen, te controla con el pecho y empieza a jugar y ya está y se anula el rival completamente y ya se empieza otra vez. Es lo que, a mí lo que más me gusta, aparte de con balón, que con balón hemos mejorado y es lo que hemos estado hablando, de ser un poquito más vertical. Yo no hablo de ser más vertical porque a mí, llámame romántico, llámame lo que quieras, pero a mí la verticalidad me recuerda a 4-4-2 y a transitar rápido. A mí, yo le llamo vértigo y el vértigo es que tú con balón te aprovechas de la presión rival porque ahora actualmente todos los equipos te van a presionar alto, como tú te presionas alto. esta semana, creo que se ha vuelto a hablar de que Flea cuenta con Frenkie por el pase largo. Pero el pase largo, ¿qué quieres decir con el pase largo? Volvemos a Guardiola que le decían lo primero que tienes que ver es ver dónde está Romario y a ver dónde está Romario o Stoykov y a partir de ahí ya vemos lo que pasa. Esto es lo mismo. ¿Tú qué tienes? Vale, yo tengo a Laminya mal, a Ormo y a Rafinha o a Ferran o quien sea. Son jugadores que con espacios son muy buenos. Perfecto, pues vamos a aprovecharlos. ¿A partir de qué? De que yo genero, como ha dicho Rubén, un 19%, has dicho, en el campo propio, uno de los aspectos es que ya no hay pases para atrás por darlos porque muchas veces volvemos al tiki-taka y el tiki-taka me recuerda al Mundial de España de Rusia que fuimos el equipo que más posesión teníamos ya, pero no metíamos un gol. Si la cuestión es tenerla para meterla, no tenerla para tenerla. O sea, hay que ser un poquito de lógica. Entonces, si nosotros utilizamos los espacios que el rival no favorece, pues hay que darle un pase largo a Rafinha, pues se da un pase largo a Rafinha. Porque parece que, no, no, es que eso, pero es que tú no has visto cómo corría en Rí cada vez que le daba un balón Márquez y era un cambio de orientación, era lo mismo, pero queremos ser más puristas que el papa. Claro, porque la gente cuando habla de verticalidad, el concepto se acaba por momentos, se confunde, ¿no, Jordi? Claro, yo por eso te he dicho, he dicho, yo como verticalidad entiendo 4-4-2, en bloque bajo, ya correr. No, verticalidad hay con el vértigo y el vértigo es que yo tengo balón, me aprovecho de tus espacios libres y de mis jugadores o de las calidades que tengo de mis jugadores. Entonces, si no tengo que dar tres pases para atrás para conseguir uno hacia adelante, si yo puedo desde primera hora buscar a Valde por fuera o el gol del otro día de Rafinha, les marque ruptura perfecto, el timing perfecto de Kubarsí, ya está, ahí me salto a Pedri, a Olmo y a Casador. Bueno, pues no pasa nada. 1-0. Sí, sobre todo porque la verticalidad como estamos hablando, el matiz que tiene, por ejemplo, en el Barça de Hansi Flick es que no se trata de dar 29 pases para generar una ocasión de gol, sino se trata de generar los pases necesarios para tú llegar a la puerta del rival de una manera más ágil, más rápida. Ahora, por ejemplo, como estábamos comentando, el gol de Rafinha me parece que es el mejor ejemplo. El año pasado, en los postpartidos, nos hinchamos a decir que cuántos desmarques hacían los jugadores del Barça y nunca se les daba ese balón. Estamos viendo que en cuanto hay un desmarque automáticamente hay un jugador que ya está levantando la cabeza y que lo quiere pasar automáticamente. Y además, nos permite que el rival no se nos encierre tanto, no esté tan replegado y tan cerca del área, que es el mayor de los problemas que puedes tener cuando te enfrentas a equipos más defensivos, que saben que van a tener más problemas enfrentándose a ti porque saben que a nivel técnico no son tan rápidos a la hora de ejecutar acciones. El gol de Rafinha es un ejemplo, pero mira, hay una acción que me acuerdo, creo que es el gol de Rafinha, ¿vale? Lewandowski hace un desmarque y se junta al central izquierdo del Valladolid, ¿vale? Y automáticamente se gira y le señala el espacio a donde tiene que ir el balón hacia donde se tiene que mover Rafinha, que es a la espalda suya. Y esto, el año pasado, no ocurría y si ocurría no se lo dábamos. Por lo tanto, no se va a volver a generar esa acción porque Rafinha no lo va a volver a correr. Este año, si existen esas conexiones, ¿vale? O ese feeling dentro del campo, la química, esta que hablamos de los... para no decir nombres de los juegos de fútbol y vemos que es todo mucho más ágil. ¿Cuántas acciones en pared vimos de Pedri con Dani Olmo en diferentes alturas? ¿Cuántas acciones vimos después un pase directamente filtrado a zona de la Minyamal? ¿Cómo Koundé se puede incorporar tanto por dentro como por fuera? Y esto es agilidad, esto es velocidad de juego y esto te lo hace, como estamos comentando, esa convicción de que el equipo sabe lo que hace y que no necesita dar 18 pases para hacer un gol. Repito, que con 5 o 6 pases se planta el área rival y te genera muchas ocasiones. Y con esto, perdona que te voy a cortar, Nacho, con esto no quiero decir que yo soy amante del juego de posición, yo Guardiola es top, pero tenemos que ser conscientes de que no tenemos a dos jugadores en el centro del campo que no la perdían nunca, que era Xavi y ni esta. Como no podemos tenerlo, no se puede inclonar, aunque Pedri haya acciones que nos recuerde, Gaby haya acciones que nos recuerde, no son. Xavi ni esta eran dos. A partir de ahí yo tengo que construir o Flick tiene que construir un equipo que no la pierda y si la pierde estar convencidos de que lo van a recuperar y a partir de ahí, perfecto, se juega así, somos más vertiginosos, perfecto, se generan más opciones de gol, perfecto, se juega más en campo contrario que en propio, perfecto, ya está. Y os quiero hacer una pregunta porque es evidente la mejoría que estamos viendo pero os quiero hacer dos preguntas en una. Primero, ¿os sorprende que este cambio haya llegado tan rápido? Es decir, que lo hayamos visto desde el primer partido de Liga cuando estábamos hablando de que Hansi Flick hace una pretemporada sin muchos futbolistas del primer equipo por las vacaciones de la Eurocopa, por los Juegos Olímpicos, es decir, ¿os sorprende que ese cambio haya sido tan radical y sobre todo también en vistas al futuro teniendo en cuenta que va a haber aún más mejoría? Es decir, porque al final lo que hemos visto son las primeras pinceladas de Flick pero en principio lo mejor está por llegar. O sea, no sé si en esa tónica general os sorprende un poco este cambio tan radical que ha habido de un día para otro. A ver, para mí me sorprende y no me sorprende. Me sorprende que venga un entrenador nuevo y evidentemente que sea capaz de ejecutar las ideas de esta manera tan rápida. Por esto lo piensas, estamos hablando de un cambio de entrenador como estás diciendo, Nacho, pero yo el año pasado por lo menos sí veía que el Barça estaba hecho para este estilo o este dinamismo de juego. Yo no veía un Barça como estaba diciendo antes Jordi con un Iniesta, con un Busquets y con un Xavi para mover el balón y tener esa capacidad de someter al rival en base a juego horizontal o en base a posesiones eternas. Es decir, yo este Barça no lo veía así nunca. De hecho, la efectividad del Barça de temporadas anteriores cuando ganamos la Liga evidentemente es por la velocidad, la presión y el buen trabajo del equipo en ese aspecto. Para mí también el que se juegue de esta manera también implica que el entrenador ha incidido mucho en aspectos que me parece que él ha querido remarcar. Es decir, yo quiero hacer esto y esto se tiene que ver. Otra cosa es que luego mejore y que evidentemente se siga trabajando y los automatismos se sigan generando de otra manera. Pero la realidad es que es un equipo que yo creo que estaba hecho para hacerlo así y es un acierto y esto es romper una lanza en favor, por ejemplo, al tema de la dirección deportiva en el caso de encontrar un entrenador que sea capaz de coger el equipo y hacer que el equipo vuele como está volando porque la realidad es que el equipo está volando. Cuatro jornadas de Liga lo que queramos pero me parece que el equipo está volando y la sensación es que hacía años que no disfrutábamos viendo un fútbol pues así de divertido y así de bonito de nuestro equipo, la verdad. Y que además, ahora te doy paso, Jordi, quedamos... No, 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 no tengo nada que decir. Lo ha dicho perfecto. O sea, comparto todo. Todo lo que ha dicho, mira. Pero que digo que además estamos viendo un buen Barça pero es que faltan muchos futbolistas por llegar. Es decir, no está Gaby, no está Frenkie de Jong, veremos también ahora, ojo, qué rol tiene en la defensa teniendo en cuenta lo que busca Flick pero muchos de los jugadores que en principio pueden ser piezas claves en el once todavía no los está teniendo el técnico alemán. Y hablando de nombres propios aquí quería entrar para terminar este análisis porque la pregunta que yo os hago es sé que recientemente hemos visto el nivel de Rafinha que viene marcando un hat-trick, asistencia pero con qué jugadores o con qué jugador si queréis puede ser el propio Rafinha aunque sea el más reciente os quedáis de haber visto de decir ostras, es que ha llegado Flick y este futbolista lo ha potenciado de una manera bestial respecto a lo que veníamos viendo hace unos meses o unas temporadas. Es que quedarte con uno es complicado. Bueno, los que más os hayan llamado la atención porque entiendo que es difícil. Personalmente el que más me llamó la atención era Mar Bernal de todo lo que había porque Íñigo es sabido porque no sé me ha dado obsesión por Íñigo que me gustaba muchísimo la Real en el Bilbao en el Athletic y ha elevado su potencial como así también está haciéndolo muy bien como un D está en un nivel estratosférico pero el encontrar esa esa aguja en el pajar como como Bar Bernal que es un una guarrada que se haya lesionado porque no tienes un recambio igual o sea pueden jugar ahí pero no son iguales para mí era el nombre puesto en una pantalla así en grande en el nuevo Camp Nou de nuevo futbolista con con 10, 12, 14, 15 años de carrera en el Barça si él quiere y el club quiere Para mí yo es que soy fan de de Mar Bernal yo lo siento para mí ha sido el mayor descubrimiento desde hace mucho tiempo a nivel de medio centros en el Barça con el concepto que andábamos buscando del famoso pivote ¿vale? remarcar algún jugador vamos a ver es que como dice Jordi es que es muy difícil porque es que todos han subido tanto el nivel que me parece complicado que Valdez salga de lesión y parezca que no les haya ido me parece también de remarcar Casado el otro día cuando entra simplemente después de estar tres partidos practicado o sea que no rascaba bola me refiero a los partidos anteriores después de entrar este Pedri me parece que es también muy importante el buen nivel de Lewandowski que lo que está demostrando cómo está llegando a área que cuidado que a veces decimos que Lewandowski está más en área yo creo que hace lo mismo del año pasado lo que pasa que lo hace bien me parece que la realidad es que a ver yo creo que a Lewandowski no lo vamos a descubrir sabemos que los movimientos que hace son espectaculares el problema es que el resto le está acompañando y yo creo que es lo que más se nota pero a ver creo que Rafinha se merece un poco este honor yo creo que es el jugador que más ha destacado con Hansi Flick creo que tiene una confianza tremenda este año creo que los del Marquez que realiza continuamente está súper metido está muy concentrado y sobre todo que hasta se le ve vamos año pasado ya había partido se le veía que le rebotaba el balón en el pie y este año está siendo otra cosa yo creo que ha sido el jugador más más beneficiado o que más ha mejorado con la llegada del entrenador y yo hay tres cosas que quiero decir rápido una es que una de las cosas que más me ha sorprendido de Flick es que sabe perfectamente las funciones cuáles son que son entrenar y ganar partidos no tiene que salir en rueda de prensa a defender a nadie a hablar por parte del club nada él se dedica a los jugadores a entrenar y a y a ganar partidos y es una de las cosas que dijo Adrián el otro día que no habla de jugadores de fuera del Barça porque es muy fácil decir mira Nico Williams me parece un extraordinario extremo hubiese encajado a perfección en lo que yo estoy buscando pero no se calla no hablo de él hablo de Rafinha de Ferran de Ansu de Lamine la segunda cosa y es una pregunta que os lanzo es ¿dónde vais a poner o dónde se va a poner a Frenkie de Jong ahora porque ahí tiene un porque él está diciendo que es fijo en el once no es Bernal no hablaremos de ello es que no es Bernal ni es Casado porque Casado también es un pivote más dinámico más que más de lado a lado Frenkie de Jong no sé dónde lo vamos a ubicar no sé tengo muchas dudas ahí o sea quiero que me saque de dudas ya igual que con Ansu normal 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 que quieras que te saque de dudas tendremos tiempo para analizarlo porque al final estamos en el mes de septiembre donde habrán cinco partidos para el Barça muy exigentes porque cuatro de ellos son fuera de casa y hablaremos de ello profundamente y ojalá que sigáis pasándose aquí por el canal tanto Rubén como tú Jordi para seguir hablando de que el Barça está en una mejoría constante y en una línea ascendente a nivel de resultados y obviamente de juego Jordi te agradezco mucho que te hayas pasado y bueno para otro día también podemos hablar si te quieres quedar a la tertulia entera muchísimas gracias por contar conmigo es un placer estar aquí rodeado de gente que le gusta hablar del juego no solo de fútbol y mi teléfono lo tiene mi puerta está bien abierta y cuando quieras un llamado un llamado rápido y estoy aquí muchas gracias Jordi a ti un placer un placer Jordi despedimos despedimos a Jordi con muchos aplausos